Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin saber mo' gapear Para hoy llenar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin saber mo' gapear Para ausentar la muerte Y porque sí Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin saber mo' gapear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin saber mo' gapear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta solo el dolor Y nace nuevamente Y nace nuevamente ¡Oh! 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 Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Más para el que viaja siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gapear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gapear Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la garbeta Para cambiar esta suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una reja Y el cuero es pura vida Si la suerte Ya está echada Y es el final del partido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Reto un gol De este corazón Para gritar Le ha dormido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte